y estamos de regreso mis hermanos en vida integral siempre es de bendición y es maravilloso poder conversar con un sacerdote pero el sacerdote que Dios nos ha permitido tener hoy en nuestra entrevista central es un sacerdote muy especial yo lo conocí a través de un conversatorio tal cual el que vamos a tener el día de hoy me impactó su vida su llamado su manera de ver a Dios su manera de contar su historia de vida vamos a disfrutar vamos a conocer más adentro al ser humano al padre ángel yorki bienvenido padre gracias por aceptar esta invitación a vida integral bien bien cómo se siente bien bien tranquilo tranquilo padre no está nervioso no nada bienvenido padre muchísimas gracias por aceptar la entrevista padre yo me quedé marcada por aquella conversación que tuvimos nosotros hace unas semanas atrás en las que hablábamos del llamado de Dios en las que hablábamos de la figura del sacerdocio y yo quisiera comenzar preguntándole a usted cómo escucha usted la voz de Dios porque ser sacerdote bueno yo no pensaba ser cura nunca me lo imaginé y cuando llegó el momento pues respondí yo entré a la iglesia en un tiempo y me gustaba cómo estaba el momento verdad y después yo al final me interesó un poco y entré a un convento en el año noventa y seis por ahí noventa y cinco es noventa y cuatro noventa y cinco por ahí y bueno sentía que la vida era muy muy fuerte la del ser religioso yo era muy maduro y eso me confirmó que yo no podía y bueno al final volví a entrar a otro seminario ya Dios es sano pero no tenía yo en mi mente esto sino que fui a un encuentro de jóvenes y el padre que hizo un llamado al que se sentía motivado a ser sacerdote y servir a la iglesia a través del presbiterado pues que se pare y que entonces haga la haga el signo de aceptar poniéndose de pie y que vaya al altar usted nos cuenta padre que llegó el momento cómo sabe usted cuándo llegó el momento qué sintió en particular para que esos jóvenes que de repente nos escuchan y pudieran estar sintiendo eso mismo pero no lo ven no se dan cuenta bueno yo tenía una lucha yo siempre decía mi vida está para el matrimonio tener hijos eso era una inquietud tenía que darle nieto a mis padres pero yo sentía que había una dicotomía en mí había una lucha interior estaba ese reto al que estamos condicionados de que la única opción pues es esa casarnos tener hijos pero también hay otra opción de vida y eso me llegaba siempre es decir yo lo tenía lejos en el ser cura es decir no estaba en mi mente pero siempre tenía como esa herida vamos a decirlo así verdad y ese día que fue en agosto del año 96 el padre dijo esto y yo dije bueno que se paren los pendejos y me fui para el lado contrario que se paren los pendejos y me fui al lado contrario entonces ahí ya caminando iba bajando por unas tarimas que había fui bajando para irme para atrás de una construcción y en vez de coger para atrás lo que hice fue que me fui al altar y yo dije dios mío estoy caminando hacia el altar dios mío no puede ser me acabo de desgraciar la vida no puede ser y llegué a mi casa llorando entré a la casa y se fui a la terraza de la casa y mi madre sintió porque ya sentía cuando yo caminaba ella me conocía bien entonces cuando entré a la casa ella sintió cuando yo me senté en la silla y en ese momento dijo que pasó y yo estaba llorando y dice ya me frustré me me acabo de frustrar la vida porque yo yo me he parado para hacer cura y empezamos a llorar los dos pero ahí fue que pasó lo más fuerte porque del 96 de agosto del 96 hasta agosto septiembre del 96 del 97 entonces comenzó una odisea era todo lo contrario para que yo no entrara porque una odisea padre inconvenientes llegábamos todos los muchachos y habían otros que entraron de una vez yo no entré yo no pude dejar el trabajo para ir a una convivencia que ahí tenía yo que ahí era que me iban a elegir yo no pude porque yo trabajaba en indubeca yo amanecía trabajando y yo era operador de radio de teléfono en indubeca en las charles de gol entonces ahí yo no pude nadie me ayudó para que yo fuera a una convivencia que era de un día para otro era de domingo a lunes y yo tenía que trabajar a las 6 de la tarde y salir a las 6 de la mañana wow logra entrar padre logra hacerse sacerdote logra ser ordenado sacerdote yo me quedo con eso me quedo con cómo expresa usted su vida en cristo cuál es el mayor reto padre de un sacerdote bueno uno de los retos es ser fila dios en lo que él está diciendo no tanto en la castidad no tanto en la castidad para mí no ha sido pesada la castidad tengo mi combate pero ser humilde y entrar en lo que Dios quiere en cada momento que uno no se ensoberveja que uno no se rebele que uno no se tiene de ira que uno pierda la paciencia eso es un combate continuo porque muchas veces uno por soberbia puede alterar o destruir el plan de Dios con una persona en una parroquia todas estas cosas que puede ser eso es una tensión hay que tener discernimiento para estas cosas porque uno tiene que ser humilde y saber que esta obra la lleva Dios no el párroco ni ningún hombre sino que uno lo que es es un colaborador de Dios que se sirve de uno y bueno en estos años que tengo de sacerdote lo que puedo decir es que yo voy delante de Dios destruyendo y él va detrás haciendo milagros yo soy el que provoco los milagros de los desastres que yo hago en la parroquia o en la misión que me ha tocado estar en diferentes sitios me encanta su manera de ver la vida me encanta su manera de ver su sacerdocio de ver su ministerio padre el caminar sabemos que es difícil sabemos que es difícil el día a día que es aquello lo más difícil que le ha tocado a usted vivir en estos años de sacerdocio ha habido algún momento en el que el ser humano el padre ángel yorki de repente quiso tirar la toalla de repente dijo hasta aquí llego señor yo ya no puedo más en el que el corazón se le quebró y quiso usted soltarlo todo bueno todavía no me ha llegado esa crisis pero cuando iba a ser cura sí yo estaba en una depresión tuvieron que llevar a un psiquiatra y ahí hicieron un proceso conmigo y ese fue lo mejor que he pasado en mi vida esa depresión porque eso me aterrizó me hizo ser más libre fue para mí un tiempo maravilloso ese tiempo aunque fue doloroso yo perdí el sentido de la vida perdió el sentido de la vida no quería seguir viviendo pero si había una cosa interesante en mi corazón que decía esto es necesario en tu vida esto es necesario en tu vida y tiene que pasar por este desierto obligatoriamente porque eso es lo que te va a ayudar a crecer vemos padre leemos a santa teresa de jesús a san juan de la cruz hablar de esos desiertos verdad de la noche oscura escuchar de labios de un sacerdote tan fecundo como el padre yorki decir perdí el sentido de la vida me deprimí tuve que ponerme en manos de los médicos verdad para recuperar todo esto toca aún más mi corazón la humildad de usted en decirlo en aceptarlo y cuántas personas padre estarán escuchándonos en esta noche y el programa también se retransmite y escucharlo de labios de un sacerdote pues toca más porque el sacerdote se ve de afuera como una figura muchas veces casi perfecta es como si el sacerdote no tuviera derecho a deprimirse a estar triste a estar solo a querer tirar la toalla a querer soltarlo todo vive usted ese momento oscuro difícil como retoma usted el encuentro con dios como encuentra el camino para seguir hasta el lugar donde se encuentra eso es un proceso porque fueron tres años yo duré tres años de diaconado eso me fue llevando a una tristeza hasta llegar a la ordenación sacerdotal y después un año seguí después del sacerdote seguí un año más con esa depresión pero e incluso una de las cosas que tenía era que yo me fui a la ordenación yendo triste había un compañero mío el padre roberto que fue el que se ordenó conmigo me daba con el codo alégrate que es la única vez que te va a ordenar cura y yo decía no no me va a alegrar yo voy como un cordero al matadero si yo voy al camino a hacer un presbíctor y un presbíctor es un hombre fracasado en el mundo y mi rector en ese momento que era el padre salvador espeleta decía sí pero ese fracaso no te lo mereces porque es un fracaso en la cruz es decir que el que fracasa en la cruz resucita es decir que tenía tenía sentido pero en el momento yo no veía la luz de la resurrección yo lo que veía era el trauma de la cruz verdad el fracaso porque eso lo que hacemos nosotros los cristianos lo que se lo que hacemos es que seguimos a un fracasado jesucristo es un fracasado cristo no vino a hacer como el cuento de hada que el príncipe azul besó la bella durmiente despertaron y fueron felices para siempre sino que pasó por un trauma y de la muerte se suscitó una fuerza de salvación eso me lo experimenté yo poco a poco porque como una enfermedad se va haciendo poco a poco y no se va curando y después uno va viendo poco a poco lo que iba haciendo con el tiempo mi primer año fue un año de depresión después el segundo año fue un poquito más suave hasta que después me descubrí porque yo también tenía un problema que yo desde mi infancia era triste aquí yo me veía muy simpático pero dentro de mí había una tristeza y era un niño triste sí yo le decía nada una prima mía que yo estaba depresivo y ella decía como un niño de 11 años de 9 años así era de 9 años como un niño de 9 años va a decir que está depresivo qué problema tienes tú y yo tenía un problema porque es que yo también tenía una situación de que yo veía una cosa y yo miraba lo que las últimas consecuencias yo no es por eso era que si yo no me entraba sin es si jesucristo no se me parecía a mí en mi historia en mi vida yo iba a ser una persona destruida porque yo miraba una chica quizá me atraía me podía enamorar y yo estaba mirando cómo iba a ser ella yo iba a ser con ella de viejo que se iba con los dientes que iba a ser le iba a dar mal de alzheimer es un desastre entonces yo ya yo veía el fracaso en el primer instante y eso mismo también pasaba cuando yo entré al seminario que decía y cómo sería un cura en una parroquia con todas esas mujeres que quizás sean chismosas no se convierte en ninguna y al final tú te quedas ahí y no se convierte en nadie tú te quedas con un cura celebrar mis alamento yo me decía yo no podía yo no me imaginaba eso y ahí se dio poco a poco después me di cuenta que yo tengo 15 años de cura y yo celebre mi último cumpleaños en mayo mayo 27 yo lo celebre mucho más alegre que el día de mi ordenación así que dios me va dando cada año más alegría así como dice el vino nuevo el vino bueno al final yo imagino que si este vino fue bueno el otro va a ser mucho mejor me quedo padre con con lo interesante guau que usted ha dicho yo no sé si ustedes están atentos mis hermanos iba llorando triste en el camino en el trayecto a su ordenación yo no sé cuántas veces usted ha escuchado un sacerdote abrir su corazón desnudar su alma gracias padre yorky y decir esto iba triste él utilizaba una frase como se dañó la vida posiblemente cuando aceptaba ser sacerdote y cómo va cultivando la grandeza de dios en su vida como dios lo va llamando como dios lo va es como un proceso de redención día a día año tras año con usted es usted hoy un sacerdote feliz sí muy feliz muy feliz yo estoy contentísimo porque todos esos sufrimientos yo he vivido en mi historia en mi proceso de formación porque también fue muy fuerte yo no solamente tuve una formación intelectual sino que también tuve un seguimiento donde a mí se me estaba gestando en la fe en el mismo seminario yo no me yo no nosotros no somos solamente intelectuales no sé si licenciado en filosofía o en teología yo no tengo título pero a nosotros eso nos ayuda a también a descubrir mi personalidad íntegra si cristo tiene que redimirme a mí primero y una vez que yo paso por ese proceso de iluminación de regeneración y de gestación en la fe en ese momento yo comienzo a a crecer como persona y también a comprender a los otros y yo en esos sufrimientos yo viví en crisis yo yo el seminario fue un tiempo como de una cristalidad verdad donde yo fui descubriéndome a mí mismo conociéndome a mí mismo descubriendo mi ser y descubrir que mi historia era una obra de arte que yo estaba construyendo es decir que ahí está el problema porque eso es lo que hace el demonio el demonio lo que hace que nos pone la historia como una destrucción y tu alma está rota tu historia está rota tu ser está roto entonces cuando yo fui en ese proceso de gestación porque es un proceso de iluminación de regeneración y de gestación en la fe entonces ya uno comienza a ver la historia no solamente la propia sino la del mundo la del mismo país donde uno vive lo ve como una historia de salvación entonces ya eso tiene ya otro aspecto ha mencionado usted dos cosas interesantes padre entre muchas otras crecer y la acción del demonio dos temas vitales en la iglesia en la vida de todo cristiano católico hablamos de crecimiento en la fe usted ha hecho un breve recorrido de lo que ha sido su vida de fe desde el sacerdocio puede que sacerdotes nos estén escuchando claro que sí pero cuántos laicos cuántos hermanos nos están escuchando cómo se ve la vida de un sacerdote como usted buscando el crecimiento diario el día a día cómo se ve que hace usted padre yorki buscando ese crecimiento diario ese fortalecimiento en la fe bueno yo lo primero que hago en la mañana es rezar y hago los laudes que es la oración oficial de la iglesia que no solamente los curos y las monjas deben hacer sino todos los todos los que se llaman católicos deben hacer los laudes y lo primero que la iglesia nos pone nosotros es dios mío ven y me auxilio señorate prisa señorate prisa eso es en el seminario se veía muy bonito porque una canción muy bonita los monjes lo hacen muy bonito porque una se veía muy bonito cantado pero cuando tú lo dices ya desde la mañana pidiendo auxilio y después ahí comienza el salmo que la iglesia pone que el 94 ojalá escuchéis su voz y no le dejáis el corazón es decir yo tengo que escuchar hoy la voz para ver qué es lo que Dios quiere hoy y vendrá un combate y Dios me hará ver que ese combate era necesario para el día de hoy porque después viene la recompensa y se da lo que dice el salmo porque al irse va llorando llevando la semilla más al volver se vuelve cantando trayendo la semilla que hermosa ya digo las gavillas y venimos en la tarde con la frente humillada de delitos pero a recoger el denario que tenemos que es Jesucristo que eso es interesante yo el día es un combate y el combate que tengo todos los días con el demonio si el demonio ahora mismo entrara por la puerta y dijera buenos días como están ustedes buenas tardes yo estuviera contento porque yo estoy viendo al demonio pero el problema es que el demonio no se va a parecer tal y como es sino que yo tengo un combate intelectual el demonio sabe hacer un bien o una hermenéutica de la historia del día de los acontecimientos de lo que está pasando en la vida de nosotros él hace una interpretación filosófica de nuestra vida y nos hace pensar como él piensa sin embargo cuando el hombre descubre no esa forma de pensar sino como la Dios la piensa es mucho mejor yo tengo que tener discernimiento yo he hablado del discernimiento Monseñor de las Rosas siempre habla del discernimiento y eso es lo más importante para nosotros para yo descubrir hasta qué punto el demonio me está engañando me pone a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, yo en la parroquia a los feligreses míos, a la que está en la casa a los que conviven conmigo si yo sé discernir que el demonio lo está influenciando para desviarme del plan de Dios entonces yo ahí descubro porque el demonio no se va a parecer tal y como es yo no busco al demonio en el extraordinario yo lo busco en el ordinario que interesante padre esto que usted dice mis hermanos que interesante a veces no nos gusta hablar del misterio del mal y muy bien se nos ha enseñado que la mayor victoria por decirlo o estrategia del demonio es hacernos creer que él no existe Santa Teresa dijo, si mal no recuerdo en algún momento que se le apareció el demonio y que era tan asquerosamente feo su rostro que ella comprendió por qué el demonio nunca se aparece como es, sino que siempre se escuda detrás de muchas cosas justamente lo que usted está diciendo ¿cómo pueden nuestros hermanos que están en sus casas las señoras, los señores, los jóvenes que nos escuchan estar al pendiente padre sin escandalizarse entendiendo que es una realidad que el demonio si existe y que tenemos que cultivarnos que leer, que formarnos pero sobre todo como decía el padre Yorki el primer paso, la oración lo más importante para resguardarnos ¿qué puede decirnos al respecto? bueno, si el demonio se muestra como lo decía es aqueroso y eso es lo que quiere que se reproduzca en nosotros que también seamos inmundos como él y por eso el demonio no se aparece porque si se aparece ciego entonces perderíamos nuestra belleza es decir, él lo que quiere que nos volvamos un monstruo como él y no se muestra por eso para que nosotros no veamos en qué nos vamos a convertir y por eso hay que rezar hay tres cosas, hay unas cosas que son importantes la iglesia pone un trípode la iglesia tiene un trípode están los señores de los apóstoles que los hermanos iban con prontitud a las enseñanzas de los apóstoles a la fracción del pan que la eucaristía y tenían una vida en comunidad, todo en común ¿y qué significa tener una vida en común? no es que yo vaya a dar mis bienes que yo vaya a vender mi carro está bien, ellos lo hacían y lo podemos hacer también nosotros pero el mayor bien que tenemos nosotros es compartir la vida es decir, yo ahora estoy compartiendo mis bienes con ustedes ¿me entiende? y ese es el bien que compartimos porque la sociedad nuestra ahora está convirtiendo, cada nación se está convirtiendo en un Egipto Egipto es la ciudad de los sepulcros y cada casa se convierte en un nicho nuestras casas son apartamentos y yo muchas veces estoy en mi casa y no sé ni siquiera quién vive al lado de mí en el mismo piso que yo que grande lo que dice padre y que sabio siempre hago esta pregunta es la segunda vez que tenemos un sacerdote en vida integral y con Dios delante tendremos mucho y siempre pregunto esto porque la gran misión de nuestra iglesia y de nosotros como pueblo de Dios es ganar almas para Cristo es poder comunicar al Dios que nos tiene aquí sentados a nosotros ¿qué entiende usted padre que nos hace falta para poder comunicar a Dios con mayor eficacia para poder ir por el mundo y en vez de espantar o escandalizar comunicar a Dios atraer almas a Cristo ¿qué entiende que nos falta como iglesia como seres humanos a todos nosotros? bueno nosotros en el bautismo recibimos las virtudes teologales que son la fe la esperanza y la caridad que son ciencias infusas que las recibimos de forma sobrenatural y si nosotros dejáramos que aparecieran esas virtudes en nuestra vida muchas cosas cambiarían es una fe por eso la iglesia nos pone en la cuaresma las penitencias para que se desarrolle la fe el adviento también se da un ejercicio para profundizar en la esperanza ¿entiende? y el amor todo el año todo el año porque el amor se va dando si tiene esperanza si tiene fe porque no se puede tener fe no se puede amar si no se tiene fe porque la fe me da vida eterna y la vida eterna es amar hasta la dimensión de la cruz y si había un señor que vino hace una semana a mi casa y dijo a ti lo que te falta es caridad si tú cantas los salmos como si lo estuvieras rezando a Dios los salmos llegan más pero como tú lo estás haciendo como un arte no sale es decir si nosotros hacemos las cosas para aparecer no por caridad se siente es como campana cretiña padre si yo creo que todos los laicos siempre queremos conocer más la figura del sacerdote desmitificarla un poco que entiende usted que puede comunicar a toda nuestra audiencia que usted quisiera que los laicos sepan de un sacerdote bueno un sacerdote es igual que cualquier hermano de la parroquia es decir el mismo problema que tiene un hombre casado lo tiene un sacerdote así como un hombre tiene inclinaciones de lujuria por una chica pues también lo tenemos nosotros si le pregunta a un sacerdote cuando se confesó te va a decir ayer o antes de ayer o la semana pasada es decir que tenemos que confesar no que significa eso que también pecamos y todos los días y yo decía ahorita que decimos Dios mío ven en mi auxilio la oración de la liturgia de la sobra dice Dios mío ven en mi auxilio porque si tú no vienes a mi auxilio me voy a tirar de aquella chica o me voy a robar la ofrenda de la parroquia o lo que sea o me puedo ir con la secretaria es decir que hay unas tentaciones y así mismo como está el otro y también Dios permite que seamos así para que nosotros no seamos rígidos cuando viene un penitente y me dice padre mira yo acabo de hacer tal cosa yo lo que digo de una vez es yo lo haría peor y tengo que darte la solución obligatoriamente porque yo soy peor como Pedro Pedro no podía darle una paliza a un hermano porque él había negado a Cristo tres veces exactamente yo soy debilísimo incluso por eso soy cura y se lo digo cada rato a la gente a mi feligresía le digo yo mira si yo no fuera cura yo estuviera en Europa en un lugar allá no sé en un áncer donde yo soy bailando drogado y quizás me despertara en la mañana con una mujer aquí y un hombre aquí con quien fue el señor que yo me acosté con quien fue que yo tuve sexo con esta mujer o con el hombre es decir no se sabe a donde podíamos llegar es decir yo soy cura no porque tengo una gracia especial sino por mi debilidad es decir yo no puedo no puedo mientras más alto es porque más débil soy es decir lo dice San Pablo a los corintios los miembros más honoríficos son los más vil se cubren con más gloria los miembros más más viles es decir cada cosa en su sitio ¿entiendes? es decir yo no si yo me saliera yo me cubro la parte que yo tengo más vergüenza me cubro lo que me da más vergüenza pues Dios cúbrete gloria por eso lo decía el cardenal un día en un retiro si tú eres pobre no haga alarde de tu indigencia viciéndote mal vístete bien porque ya sabemos que esto es un miserable pero no haga alarde de tu indigencia yo soy cura no es porque me parió una nube a mí me parió mi madre y mi padre y mi padre y mi madre son pecadores pero terribles y se han ido santificando por la fe no porque tienen un hijo cura se han ido santificando mi papá ha dado un grado de conversión muy grande cuando era un alcohólico y hoy en día es un hombre humildísimo cuando antes tenía una soberbia como una catedral y mi madre también ha ido bajando y ellos peleaban antes decía mi mamá peleaba con mi papá porque mi papá bebía eso lo digo yo cada rato y no me da vergüenza decirlo y entonces un día mi madre escuchó una palabra en la iglesia y dejó de pelear porque mi papá se embriagó y entonces un tiempo vio que ya pasaba los pleitos mi papá ya no se embriagaba y porque porque él bebía porque mi madre peleaba es cuestión de que había alguien que tenía que cambiar ¿cuántos testimonios en su vida padre? ¿cuántas enseñanzas mis hermanos? un hombre triste deprimido que no sabía ni quería ser sacerdote hoy es un hombre con un gran testimonio con un ministerio fecundo un hombre que se reconoce pecador lleno de debilidades pero enamorado de Cristo un sacerdote feliz porque usted se confiesa un sacerdote feliz nos queda poquito tiempo padre pero acostumbro a hacer esta pregunta a todos mis invitados porque es algo que siempre me pregunto yo misma si en vez de estar yo aquí sentada físicamente estuviera Jesús el sumo y eterno sacerdote ¿qué le diría o qué le preguntaría padre? yo no sabría decirle no sabría decirle me quedaría mudo paralizado porque me imagino que el estar al lado de Jesucristo llevaría uno a un estado de plenitud que lo que se quedaría uno contemplándolo no hay palabra me imaginaría yo si yo he visto cosas tan bellísimas en mi vida que son sencillas que no es siquiera ni algo milagroso me ha dejado mudo me imagino ya tú delante de Cristo eso sería interesantísimo ver eso yo no yo creo que si usted supiera la cantidad de respuestas distintas e interesantes con las que me he encontrado siempre lo pregunto de hecho fuera del programa agradezco muchísimo padre su sinceridad agradezco muchísimo su humildad su tiempo de venir aquí de desnudar su alma de venir a decir soy un pecador y todos los días me esfuerzo en pedir la gracia de Dios para levantarme para crecer para aumentar digamos en santidad y sobre todo un tema muy importante que hemos tocado que es el reconocer que el demonio está siempre en lo ordinario en lo cotidiano en lo de todos los días gracias por sus enseñanzas si hay algo que usted quiera decir a nuestros hermanos que nos escuchan alguna exhortación final puede hacerla padre las cámaras son suyas yo siempre digo que la humildad que siempre la humildad es importantísimo porque es lo que nos lleva a ser santo San Francisco que lo celebramos en estos días y también este hombre se hizo humilde porque se conoció a sí mismo y él predicaba la humildad santa humildad quien te podrá encontrar y también San Bruno también se retiró a la cartuja porque vio que tenía necesidad de Dios y una de las cosas que a mí me impresionó fue que yo descubrí una cosa sobre la misma humildad es en quien yo pongo mi seguridad en quien yo pongo mi seguridad y me di cuenta que tenía muchísimas cosas en las que me podía asegurar y todo se desmoronaba y Dios tuvo que permitir eso que sea mi cruz la inseguridad y descubrir eso que no hay más que una sola seguridad que es la piedra Jesucristo Amén entonces ya si yo siento la necesidad de esta piedra que es Jesucristo ya eso es un inicio de humildad y yo invito también a los hermanos que sean humildes la humildad la humildad siempre la humildad es importantísima porque ella nos lleva a Jesucristo Amén gracias padres padre perdón gracias mis hermanos me quedo con muchas enseñanzas y creo que nuestros hermanos también nos quedamos con todo esto que ha tocado nuestro corazón ustedes no se vayan que tenemos mucho más contenido de vida integral vamos a unos breves comerciales y regresamos en breve gracias padre gracias por ver el video